Buenos días, vamos con la segunda parte de la unidad de trabajo 4 dedicada a la producción de carne de porcina. Vamos a continuar con los apartados que tiene el tema y continuamos con el apartado 3 de producción de lechones y el destete. Bien, el lechón se podría definir como el animal de la especie porcina durante el periodo de vida comprendido desde que nace aproximadamente con 1,3 kg y el momento en el que se lleva a la nave de cebo, que va a entrar a cebo con unos 20 kg. Ese sería el periodo que comprende el lechón, desde que nace con 1,3 kg hasta que lo llevamos a cebo con 20 kg. En ese hay que tener especial cuidado porque mucha de la mortalidad de los lechones se produce en esta fase, en la fase previa a la entrada en cebadero. Una vez que están en cebo ya es más complicado que mueran, pero en la fase de lechón pueden morir con facilidad. ¿Cuáles son las causas de esa mortalidad importante en lechones? Pues la principal es el aplastamiento por parte de la madre. El 52% de los casos de muerte se produce por ese aplastamiento. El 31% de las muertes se produce o bien por frío porque el lechón se sale de la zona de calefacción o bien por hambre porque no consigue amamantar bien. Y solamente el 5% de las muertes se produce por canibalismo o bien de la madre hacia los lechones o entre los propios lechones que empiezan a mordisquearse y terminan matando a uno de los compañeros. ¿Cuáles son las fases de vida de un lechón? Pues la fase de vida del lechón va a tener dos partes. Una primera que va a transcurrir en la nave de parto, lactancia, que es donde estaba con la madre, y la otra va a transcurrir en la nave de transición. En la primera fase, que está en la nave de parto, lactación, ahí va a estar desde que nace hasta que se realiza el destete aproximadamente a los 21 o 28 días, a las 3 semanas o 4 semanas, dependiendo de la intensiva que sea la explotación. Ahí, normalmente, una vez que se saca la madre para volver a cubrirla, los lechones permanecen una semana más en la nave de parto. Una vez que han pasado ya esa semana extra, desde que se dejan sin la madre, entonces se lleva a una nave de transición. En esa nave de transición va a estar, normalmente, pues desde ese mes que se destetó hasta los dos meses de edad, hasta que alcancen los 20 kilos de peso. Después de eso ya se llevarán al cebadero. Manejo de la nave de parto y lactación. ¿Qué manejo tenemos que hacer y qué cuidados tenemos que hacerle a los lechones? Pues lo primero es suministrar hierro. La leche de la cerda suele tener bastante déficit, es bastante deficitaria en cuanto al hierro, y por tanto, los lechones pueden desarrollar anemias. Para evitar la anemia en los lechones, lo que vamos a hacer es una inyección de hierro intramuscular, normalmente en el cuello. A aquellos cerdos que nazcan con las patas abiertas, las patas de atrás abiertas, que no se pueden mover o no pueden andar porque las tienen abiertas, lo que se hace es atárselas. Se atan normalmente por encima del corbejón, dejándole cierta holgura, y se desatan a los siete días. A la semana de haberse atado, se desatan. En ese tiempo, la musculatura coge fuerza y el lechón puede andar ya sin problema. Otra cosa que tenemos que hacer es cuidar de que todos los lechones estén posicionados en una mama, ¿de acuerdo? Que consigan amamantar y estén posicionados. Si no lo están, pues deberíamos de nosotros tratar de conseguir que amamante. Hay que controlar también que todos los lechones tomen, sobre todo, los calofros al principio y después que sigan amamantando. Una vez que van avanzando, en edad, se les suministra pienso, lactoiniciadores o lactoreemplazantes. Normalmente, en papilla o en harina, son piensos que, aunque llevan algo de cereal, sobre todo lo que llevan es leche desnatada. Para que se vayan acostumbrando, su sistema digestivo se vaya acostumbrando al consumo de pienso. Y agua también a partir del séptimo día de vida. Hay que controlar las diarreas, que no se le inflamen las articulaciones, y lesiones diversas que puedan presentar en la pezuña, etc. ¿Cómo es la alimentación de los lechones en la nave mientras están con la madre? Normalmente, la ganancia media diaria de los lechones está en torno a 200 gramos diario. Puede llegar hasta 400 gramos al día cuando ya se está realizando el destete a las 3 semanas de vida. Cuando se va a realizar ya el destete, normalmente esos lechones ya pesan aproximadamente 6 kilos. Cuando voy a hacer el destete, normalmente cada uno de los lechones es cuando va a empezar ya a consumir pienso. Como ya no están con la madre, tienen que consumir el pienso, el lactoreemplazante. Entonces, normalmente, comienzan consumiendo aproximadamente 100 gramos por lechón y día. Una vez que se ha hecho el destete, como ya hemos dicho, a las 3 semanas o 4 semanas, dependiendo de la intensiva que sea la explotación, se van a dejar una semana más en la sala de parto sin la madre. Una vez que ya ha pasado esa semana, lo que vamos a hacer es llevarlos a la nave de transición. ¿Qué función tiene la nave de transición? Pues básicamente que los lechones se acostumbren a estar sin la madre y se acostumbren a comer pienso sin que el sistema digestivo desarrolle diarrea. Hay que tener cuidado cuando hacemos cambios de alimentación porque puede ser que varios lechones mueran. Entonces, hay que hacerlo muy suavemente y para eso se utilizan las naves de transición. El destete, ya lo hemos dicho, que la fase de transición va a estar comprendida entre el destete, que se realizaba a las 3 o 4 semanas, hasta que alcanzan los lechones 20 kilos, que suele ser al segundo mes de vida. La temperatura en la que deben de estar los lechones está en torno a los 27 grados. Todavía son bebés, como si así dijéramos, son bebés y necesitan estar calentitos. Entonces, la temperatura va a estar controlada en torno a unos 27 grados centígrados. Deben de tener sistemas de calefacción. Esos sistemas de calefacción son importantes porque si no, los animales pueden helarse. Hay que tener sistemas de equipos auxiliares, normalmente generadores eléctricos o grupos electrógenos, que en el caso de que se fuera la luz, pues tenemos que tener sistemas que nos eviten que déjese sin funcionar la calefacción. Normalmente, ya los vamos a meter en corrales en grupos de 20-30, lechones por corral, se agrupan por sexo y tamaño, y procurando que los hermanos permanezcan en el mismo grupo. Cuando alcanzan los 18-22 kilos, se trasladan todos juntos a las naves de Cebu. La división de la nave de transición debe permitir que funcionen con el sistema de todo dentro, todo fuera. Los lechones se tienen que llenar a la vez de lechones y se tiene que vaciar a la vez, de tal manera que se pueda hacer vacío sanitario entre lotes de lechones. Si solo tengo una nave de transición, lo que tengo que hacer es dividirla en partes, de tal manera que voy dejando partes vacías, que me permitan limpiarla y desinfectarla. El suelo para estos lechones suele ser de rejilla de hormigón, pero lo ideal es que fuera de plástico, porque la de hormigón le produce bastante daño en las articulaciones, mejor de plástico. En cuanto a la alimentación del lechón, vamos a tener diferentes fases y el animal va a ir consumiendo diferentes cantidades de pienso dependiendo de la fase en la que nos encontramos. Vamos a tener una primera fase que va a ser desde que nace hasta los 15 primeros días, las dos primeras semanas. En esa fase solo se va a alimentar de la leche materna. Y ya le ponemos algo de pienso-lastorreplazante, pero más para que investiguen que realmente para que coman. Hay una segunda fase que iría las dos semanas siguientes, desde los 15 a los 28 días, que toman leche materna y ya el pienso-lastorreemplazante ya sí que es bastante considerable la cantidad de pienso que comen. Normalmente se va a consumir cada uno de los lechones un kilo y medio aproximadamente a la semana. No, perdón, todos los lechones. Entre todos se comen normalmente un kilo y medio de pienso-lastorreemplazante por semana. Tiene un índice de conversión bastante alto porque es prácticamente todo energía y proteína. Un índice de conversión de 1,15. Es un pienso bastante caro, con lo cual no hay que pasarse sobre todo para que no lo desperdicien. Una tercera fase que iría sería de los 28 a los 42 días. En ese caso se consume ya pienso de primera edad, que ya no lleva leche. Es un pienso que está muy adaptado para los lechones de primera edad que dejan de tomar leche. Un índice de conversión de 1,4. Ingiere normalmente medio kilo al día de pienso. En la cuarta fase que iría hasta los tres meses de vida, se consume pienso de segunda edad que se llama. No es todavía el pienso de cebo, es un pienso todavía adaptado a las primeras edades. Se llama pienso de segunda edad y come aproximadamente un kilo al día. Vamos con el cuarto punto que es el de producción de cerdos de cebo. ¿Qué perseguimos aquí? Pues básicamente lo que perseguimos es los cerdos, los lechones que teníamos de la nave de transición que habían alcanzado los 20 kilos, 20-25 kilos, los habían alcanzado en dos meses, 60 días o 70 días aproximadamente, nos quedamos con una cifra. 20 kilos en dos meses. Esos lechones ya los paso a nave de cebo y hasta qué peso los engordo y durante cuánto tiempo. Pues normalmente los voy a engordar hasta los 90-100 kilos, dependiendo del tipo de carne que quiera, 90-100 kilos y van a alcanzar una edad de 5-5 meses y medio. O sea, en realidad en cebo, como ya habían estado dos meses en la nave de transición, en cebo realmente van a estar de 3 a 3 meses y medio solamente. Los lechones pueden provenir de la propia empresa, o sea, yo tengo una nave de transición y los paso a cebaderos, o también se pueden comprar directamente, comprar o que te los ceda la integración, la integradora. Ahora, ¿qué índices productivos tiene el cerdo? Pues el cerdo tiene una ganancia media diaria de 700 gramos de media, o sea, 3 cuartos de kilo aproximadamente va a engordar cada uno de los cerdos de media diaria. Tiene un índice de conversión de 2,5 o 3. ¿Qué significaba eso? Pues simplemente significa que va a consumir 2,5 kilos de pienso o 3 kilos de pienso para engordar un kilo de cuerpo. Ese índice de conversión hay que tener cuidado porque a partir de los 75-80 kilos el cerdo, ese índice de conversión aumenta bastante. Significa que tiene que comer más cantidad de pienso para engordar lo mismo. Entonces, hay que tenerlo claro. En cuanto a índices técnicos ya los vimos, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Pues el mejor sería el large white. En cuanto a índices técnicos cárnicos, el large white es el mejor, le sigues el andrace, el blanco belga y por último el piedrén. En cuanto a índices técnicos se refiere a mejores ganancias media diaria y mejores índices de conversión. Como he dicho en la anterior diapositiva, los cerdos engordarán más o menos dependiendo de la carne que quiera obtener de ellos. Por ejemplo, si lo que quiero obtener de ellos son jamones, ¿vale? Para obtener jamones el cerdo se lleva a unos 100-110 kilos. Las canales tienen más grasa periférica porque ese exceso de engorde, al final lo que sobre todo estoy haciendo es engrasar el cerdo, pues tienen más grasa periférica y dentro del músculo también. Se usan cruces de razas que no depositan mucha grasa y también que tienen buena conformación de jamones. Para jamones se utilizan blanco belga y piedrén. No son precisamente los que mejores índices técnicos tienen, ya lo hemos visto que son los dos que peores índices técnicos tienen, pero es cierto que depositan poca grasa y por tanto, aunque yo los engorde hasta 110 kilos, no me van a engrasar en exceso. Si quiero panceta, para producir panceta requiero cerdos más pequeños. Se van a llevar solamente hasta los 90 kilos. En este caso se usan cruces que produzcan una carne de buena calidad y que depositen más grasa, porque la panceta yo requiero que haya más deposición de grasa. En ese caso utilizaré cerdos que depositen bien grasa, como por ejemplo el Lars White. Si lo que quiero consumir es carne fresca, carne fresca me refiero a lomo, magra, ese tipo de carne, pues los cerdos se llevan a 90 kilos también y se hacen con razas que depositen poca grasa, como hemos dicho, el blanco belga y el piedrén. Hablando de la calidad de la canal, seguimos el sistema de clasificación SEUROP. Si os acordáis, era un sistema de clasificación según lo voluminosa que era la canal. Teníamos la S, que era la superior, que eran aquellos perfiles convexos o ultraconvexos, son canales muy abombadas, muy hinchadas, con mucha musculatura. Y luego teníamos en el otro extremo la P, la P de peor, que eran aquellas canales muy flacas, con muy poco desarrollo muscular, muy poco cotizadas, que se paga muy poco por ellas. Hay que tener cuidado porque muchas veces esa S de superior o una buena cotización de canal se puede conseguir a base de engrasar demasiado el cerdo. Tenemos una canal que es bastante pesada, pero es pesada porque sobre todo contiene grasa. Hay que tener cuidado porque las canales excesivamente grasas se pagan muchísimo peor. No te las pagan igual de bien que te las pagarían si fueran canales más magras. Para que no engrasen, precisamente para evitar que engrasen, hay que tener en cuenta que las hembras se deben de sacrificar con menor edad que los machos, porque engrasan antes. Dentro de los machos, los machos castrados se deben sacrificar bastante antes que los machos no castrados, por lo mismo, porque engrasan bastante. A día de hoy, el tema de la castración supone un problema, porque en explotaciones en las que salen miles de lechones diarios, es un problema, consume mucha mano de obra el tema de la castración. A día de hoy, se están desarrollando cerdos blancos que no requieren castración. Pensad que el cerdo se está sacrificando, ya lo hemos visto, en torno a los 5, 5 meses y medio. A esa edad, normalmente el cerdo todavía no ha desarrollado el instinto sexual, con lo cual, pues no suele dar problemas en cuanto a lo sexual, aunque con 5 meses sí que puede tener ya algo de olor sexual. Aproximadamente a día de hoy, la mitad de explotaciones ya no castran. Eso nos puede dar un problema. Y es que, aunque no han desarrollado el carácter sexual, sí que tienen cierto interés por las hembras y pierden el interés por comer. Y eso al final, pues nos trae problemas en el cebo. Se suelen separar por los machos en unos corrales, en unas cochiqueras, y la hembra en otros, precisamente para eso, para que no haya intención de montar. Y también hay que tener cuidado con los machos que estén sin castrar, de tenerlos juntos en un espacio demasiado pequeño, porque empiezan a pelearse. Entonces, eso todavía está ahí usándose. Yo creo que va a ser el futuro, el no castrar. Pero nosotros en Chato Murciano, al final, tenemos que castrar, no queda otra. En cuanto al alojamiento e instalaciones, hay que tener en cuenta que el suelo debe de ser de rejilla, total o parcialmente enrejillado, normalmente de hormigón, que es un material bastante más resistente o duradero. Se suelen colocar en cochiqueras de 10 a 20 cerdos, aproximadamente, y tiene que disponer, sobre todo cuando se están acercando al peso ya de adulto, tiene que disponer de un metro con 25 metros cuadrados por cerdo, porque si no, empiezan a ocurrir problemas de exceso de densidad y de canibalismo. Hay que tener cuidado. Importante el tema de la ventilación. Todas las instalaciones deben de contar con su ventilación, porque si no, los gases acumulados son bastante nocivos y pueden producir enfermedades. El manejo de purines también es importante en explotaciones de cebo, bueno, en las de cebo y en las de madre. El problema es que los purines son altamente contaminantes, no se pueden soltar de forma normal en las explotaciones agrarias, como se hacían hasta ahora, hay que depurarlos. Como purines se entiende todas las deyecciones, sean heces o sean orines, de los cerdos, pero también todo lo que va mezclado con ellas, restos de pienso, el agua de la limpieza, restos de medicación que se pudiera dar al animal, los purines al final son altamente contaminantes. Dependiendo de la explotación, pues se pueden producir entre 5 litros que produce un cerdo de cebo y 20 litros que produce una madre con sus lechones. Hay que tener, el área de manejo de purines está compuesto normalmente del foso que está justo debajo de la nave, ese foso tiene acceso normalmente cerrado a una fosa de purines que está en el exterior o una balsa de purines y esa balsa de purines a día de hoy la legislación está pidiendo que esté totalmente cubierta para que no, si llueve o lo que sea, no se llene todavía más. Hay que adaptar el volumen de esa balsa de purines al número de animales que yo tengo en mi explotación. Si yo tengo mil cerdas, por ejemplo, reproductoras, yo sé que cada una de esas cerdas me va a dar 20 litros de purines al día, por tanto me van a dar 20.000 litros de purines al día. Si la retirada es quincenal, pues tengo que saber que voy a tener 20.000 litros diarios por 15 días. La capacidad de mi balsa tiene que ser un poco más de esa cantidad. La retirada puede ser quincenal, mensual, cada dos meses, no más de eso. En cuanto a la alimentación de los cerdos en cebo, hay que tener en cuenta que la alimentación se hace ad libitum, o sea, el cerdo debe tener a su disposición todo el alimento que desee comer. Eso se hace normalmente hasta los 70 kilos de peso del animal. ¿Por qué no se hace después de los 70 kilos? Después de los 70 kilos hay que ir racionándoselo. Ya hemos visto que en la última parte del cebo suelen engrasar bastante los cerdos, por tanto, si le damos exceso de comida, van a destinar parte de ese exceso de comida a generar grasa. Entonces, a partir de los 70 kilos y hasta los 90 o 110 que se vaya a llevar el cerdo, hay que ir racionándole. El pienso se puede dar en seco o en forma de papilla, o en forma de gránulo incluso. El problema es que cualquier tratamiento que le hagamos nosotros al pienso, o lo compremos tratado, que no sea harina, pues va a ser más caro. En verano, sobre todo, el problema de los piensos en polvo es que son poco apetecibles. Los cerdos en verano, cuando tienen exceso de calor y encima tienen que alimentarse de alimentos pulvurulentos, pues es bastante complicado. Entonces, lo que se hace normalmente es utilizar comederos que llevan el bebedero adosado, de tal manera que o bien le hacemos nosotros previamente una sopa, se lo mezclamos con litros con agua y se lo vamos dando para que esté húmedo. O bien incluso les pongo comedero y bebedero en el mismo sitio, de tal manera que ellos mismos vayan remojando al gusto, vayan remojando el pienso. La canal de porcino es, ya lo definimos en su momento, el cuerpo del animal después de haberlo sacrificado, de haberlo desangrado o sangrado, quitarle las vísceras, depilarlo y se le quita la lengua, las pezuñas, los genitales, los riñones y la grasa que hay en la cavidad peruviana. Después de eso, lo que me queda, eso es la canal de porcino. La canal de porcino es la canal que tiene mayor rendimiento, tiene un 75% de rendimiento a la canal. Si lo comparamos, por ejemplo, con los corderos, que tenían un 45%, es muchísimo. Significa que solamente un cuarto del animal no se va a aprovechar para canal. Tres cuartos del animal sí que se aprovechan. En cuanto a las características de la canal, han ido cambiando. El espesor de grasa ha ido bajando. Ya el consumo de tocino o de panceta suele ser bastante poco por aquello de no comer grasa. La gente cada vez se cuida más, no quiere grasa. Entonces, ya no queremos tantos cerdos con mucha grasa dorsal como cerdos que sí que tengan mucha cantidad de magra. La longitud también ha ido aumentando porque al final, si el cerdo tiene buenos jamones, que son las piezas de primera, va genial. Pero además, si es largo y tiene un lomo bastante largo, pues muchísimo mejor. Las razas, ya lo hemos visto, más magras, las que tienen más magras son el pietrino y el blanco belga. Pero, por el contrario, lo malo que tiene el pietrino y el blanco belga, que tienen tendencia a sufrir PSE, aquello de las carnes pálidas, blandas y exudativas, y además tienen peores índices cárnicos, o sea, tienen peor ganancia media diaria y peor índice de conversión. Los que menos grasa depositan son el Largway y el Landrace. Perdón, los que más grasa depositan son el Largway y el Landrace, pero tienen mejores índices técnicos, por el contrario, y tienen menos tendencia a sufrir PSE. En cuanto a los productos que se obtienen del cerdo en intensivo, son variados. Lo principal es la carne. La carne es una carne muy magra para consumo en fresco. Acordaros que son de los cerdos que se sacrifican con 90 kilos. Y es el segundo tipo de carne más consumida después de la del pollo en España. La grasa también se puede consumir y hay dos tipos de grasa dependiendo de dónde proceda. El tocino es la grasa que hay debajo de la piel, ¿de acuerdo? Y la manteca es la grasa que hay dentro, de la cavidad abdominal y torácica. Esa grasa se coge, se funde y se hace manteca. El primero se usa para panceta, para tocino, para hacer tocino, y el segundo se utiliza para chacinas y para productos elaborados, sobre todo de pastelería. Otros productos que se pueden utilizar frescos del cerdo, pues las manitas, la jeta, la oreja, el morro, las criadillas, que son los testículos. Hay un montón de productos que se sacan del cerdo. Y luego están los productos transformados. Productos transformados son jamones, paletillas, los fiambres, los embutidos, las hamburguesas. Todo eso se obtiene de cerdos que se llevan a mayor peso, a 100 kilos. Son cerdos más grasos y se llevan a ese peso para producir este tipo de productos. Gracias. Gracias. Gracias.